ya viste estás ahí al lado del señor inicia la interfase visual listo qué tal banda como están sean bienvenidos nuevamente este es su canal de armables coleccionismo y custom mi nombre es enrique solís y hoy regresamos con el armado del iron man tenemos nuestra entrega número varias entregas tenemos de hecho pero vamos a empezar por el 25 tenemos nuestra entrega número 25 así que vamos a hablar de fuego hace mi cortador su costo sigue siendo de 319 90 320 pesos tenemos nuestras piezas armar y vamos a dar una pequeña ojeda a la revista el joven iron man mi pequeño tony más de este personaje nuestras piezas armar nuestro armado autores de hierro y legado de marvel más cerca de iron man sigilo atrápame si puedes hacer eso y el final de nuestra revista vamos con nuestro armado tenemos nuestros tornillos y nuestras piezas nos dicen que hay que colocar esta pequeña articulación posteriormente el dedo es un dedo pulgar que va de esta forma y hay que asegurarlo con un tornillo fp de los que aquí nos trae pero acá está me faltaban estos tornillos hay que asegurarlo con un tornillo fp antes de empezar a atornillar asegúrense de que coincidan los orificios para que no les cuesta trabajo meterlo y así va a entrar es de una manera perfecta bien sin esfuerzo y sin problema ahí está creo que debe tener libre movimiento porque recuerden que es una falange de un dedo ahí está nuestro primer dedo posteriormente seguimos con el segundo que es esta pieza esta pieza que es parte de la falange media y va asegurado con igual con tornillo fp listo posteriormente colocamos la tercer falange que es la punta del dedo igual con tornillo fp igual con tornillo fp no miento esta va atornillada con un tornillo cp que es un poco más este más chico que el anterior listo listo y así terminamos con el armado del fascículo número 25 vamos por el siguiente tenemos nuestro fascículo 26 vamos a sacarlo listo y vamos a darle una ojeada a nuestro fascículo héroes renacidos otra vez desde el principio nuestras piezas a armar nuestro armado más de nuestro armado go west vengadores costa oeste armadura de prometeo o la armadura prometeo algo nunca antes visto esto está muy muy este muy loco y vamos con nuestro armado aquí vamos a la Y comenzamos con nuestro armado. Ok. Aquí tenemos ya nuestras piezas. Estas les voy a dejar una pequeña foto en la cual vienen marcadas estas piezas con un número y una letra para identificar qué pieza va con cada cual para que no nos cueste trabajo. Así que vamos a empezar con la primera pieza que es la 3L. Voy a ponerla por aquí. Y colocamos la primera. Vamos a empezar por esta. Y aseguramos con tornillo FP. Listo. Una vez que sujetamos la primera falange, vamos con la siguiente, que es la punta del dedo. Y para esto vamos a ocupar un tornillo CP. Y listo. Así llegamos al final de este, de este dedo. Vamos con el siguiente. Ahora toca el turno de armar el 4L. Vamos a empezar con la primera, con la falange media. Tornillo FP. Listo. La punta del dedo. Y aquí ocupamos tornillo CP. Listo. Y así llegamos al final de este fascículo número 26. Armamos lo que fue, en esos dos fascículos, lo que fueron cuatro dedos. Aquí los tenemos. Cuatro dedotes. Fueron muy pocas piezas, la verdad, pero no nos rendimos. Llegamos al final de este, de este video. Espero les haya gustado. De ser así, ya saben, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Le notificaré si hay alguna novedad. Que se divierta, señor.